Música Bueno, continuamos aquí en Defrente con las Bases por Zamora Televisión con la visita de unos amigos del colectivo Telecomumbo del municipio de Bolívar que es una iniciativa que ellos están impulsando de televisora comunitaria en esa construcción de la comunicación popular y que bueno, vienen haciendo todo un proceso de construcción tal como nosotros lo pasamos en el año 2003 porque la Zamora Televisión nace como iniciativa también colectiva en el año 2003 y se hizo todo un proceso de recolección de firma ante las comunidades de presentación de proyectos, de formación y organización me acuerdo que en esa oportunidad se llamaban las unidades de producción audiovisual donde inclusive llegamos hasta el centro penitenciario de Tocorón donde se conformó también una unidad audiovisual y bueno, fue todo un proceso bien bonito donde se involucró a muchas personas y que hoy, bueno, dio este fruto que tenemos en Zamora Televisión Igualmente, usted está en ese proceso y nos gustaría conocer un poquito más sobre lo que es la construcción de Telecomumbo allá en el municipio de Zamora También, ya que es un proceso tan colectivo existen otros medios de comunicación en la misma región y a nivel nacional también de corte comunitario que por supuesto estaremos totalmente dispuestos a apoyar esta iniciativa que vienen llevando a cabo para facilitar también más ese proceso de construcción del poder popular en el área comunicativa Recordemos que el municipio de Bolívar ha pasado en los últimos años por unas situaciones difíciles y un alto grado de inseguridad sin embargo, hemos ido saliendo de ese proceso, de esa situación y esperamos mucho más que ahora con el amigo Tarela Xami también se logre consolidar eso sin embargo, creemos que la inseguridad no solamente se combate con balas o con más funcionarios de seguridad sino que se combate con crear espacios de discusión de desarrollo del pensamiento espacios educativos y eso es lo que queremos ofrecer al pueblo de San Mateo un espacio donde se puede hablar de religión se puede hablar de educación se puede hablar de cultura, de folclor de todas esas potencialidades que tenemos y que de alguna manera van alejando a nuestros jóvenes de los espacios ociosos de esa mente ociosa que precisamente desemboca en caer en manos de grupos organizados, de criminalísticos los pasos que hemos dado para que nuestra televisora, Telecomun vuestra propuesta que estamos adelantando han sido pequeños como dijo el amigo Campo han sido pequeños pero sin embargo significativos en lo que tiene que ver con la intencionalidad los primeros pasos es invitar a todo lugar que vamos que yo he tenido la oportunidad de asistir con el amigo Campo invitarlos a que nos apoyen que nos fortalezcan en esta propuesta como lo es les decimos vengan tenemos de hecho invitamos a varios compañeros algunos de ellos no pudieron venir hoy para que pudieran participar en este espacio que ustedes nos están ofreciendo aquí en TV San Moro como asesoría como primer paso para fortalecer lo que es la televisora comunitaria desde nuestro municipio igualmente ahora el siguiente paso va a ser crear nuestra página en Facebook ¿verdad? nuestro espacio allí para que puedan socializar con nosotros aportar ideas intercambiar establecer conversaciones el siguiente paso por supuesto visitar a las comunidades para seguir haciendo una convocatoria ampliada para que este no se nos reciba solamente de este colectivo sino también de todo el pueblo de San Mateo porque al fin y al cabo hacia ellos va dirigido y como de hecho lo es el concepto lo que es una televisora comunitaria es una televisora producida por la comunidad y para la comunidad entonces a ellos nos debemos y queremos precisamente que quede claro la invitación abierta para que todos podamos pertenecer a ese grupo ese es el siguiente paso integrar más personas más profesionales y repito las palabras de nuestro amigo el amigo William Wilmer queremos invitar a las organizaciones sociales incluso a partidos políticos que puedan de alguna manera aportar alguna idea de alguna propuesta sabemos que no es partidista nosotros tenemos aquí que empoderar a las comunidades pero a las organizaciones sociales otras redes comunicativas que existan las radios comunitarias que hay estamos abiertos para incorporarla que vengan con nosotros porque esto va y va en serio queremos de verdad garantizar un espacio que se merece el pueblo sanmateano que es un espacio donde se pueda escuchar esa voz que muchas veces nos ha dejado de mostrar las grandes potencialidades y las cosas buenas que tiene nuestro municipio mira tú dijiste algo importante que quieren sumar sumar mucha gente más y de eso se trata hay que sumar las voluntades y dijiste también muy importante que existe una estrategia que usamos también nosotros en el año 2005 porque en el 2013 nació la idea de aquí en Samoa Televisión y en el 2005 nosotros publicamos en internet un sitio web donde empezamos a proyectar todo el trabajo que veníamos haciendo porque no teníamos una plataforma porque no teníamos la televisión como tal no existía el canal y entonces en el 2005 publicamos una página web donde empezamos a presentar los videos fotografía el trabajo que veníamos haciendo con las comunidades y ahora tenemos toda una plataforma en redes sociales que nuestro amigo Luis Abache le va a explicar a ustedes cuáles son esas bondades cuáles son esos beneficios que pueden obtener creando y participando en las redes sociales ¿no así lo es? Eso es correcto y aprovechamos la ocasión para recordarles que nos busquen en Facebook nos busquen en Youtube como Samora Televisión busquen nuestra cuenta en Twitter arroba Soberanía ZTV y llámenos para hacerles sus comentarios sus críticas y sus aportes a los teléfonos 0244 8080 243 Bueno esperamos que muy pronto tengamos también ese contacto de parte de los compañeros para poder ver sus producciones por ahí y la propuesta organizativa Bueno ahorita entre todas las cosas que hemos hablado sabemos que Soplar nos hace botella nosotros por nuestra parte nosotros hicimos un milagro con el canal televisivo resulta que llegamos aquí y ustedes nos dicen que todos los palos que han llevado con el canal uno es que nos afliamos inclusive tenemos las mismas ganas de seguir trabajando igual que ustedes quizás bueno de repente ojalá que hasta más quizás de repente la comunidad el pueblo nosotros nos ayude y bueno nos de tantas ganas como las que ustedes tuvieron porque para aguantar tanto tiempo de trabajo luego se les quemó el aparato estuvieron ocho meses parados y sin embargo hasta ahorita están en el aire imagínense todos los que han trabajado las ganas que tienen ustedes de ser de ser comunidad no el pueblo bueno ojalá que nosotros tengamos hasta la mejor o hasta más ganas de trabajar gracias bueno eso es mucho es muy importante tener esa voluntad y hay que armarse de verdad una voluntad de hierro para poder avanzar y construir juntamente con el pueblo porque no es fácil la construcción pero cuando se tiene realmente la claridad ideológica cuando se tienen realmente las ganas después de trabajar y construir con el pueblo se puede lograr muchas cosas y por supuesto que Zamora Televisión está a la disposición de todos no solamente de ustedes sino todos aquellos colectivos que quieran construir un medio comunitario en su comunidad bueno aquí está Zamora Televisión como fuente de información cosa que no existía hace unos cuantos años atrás solamente teletambores nosotros nos pusimos en contacto con teletambores al inicio y empezamos a compartir muchas ideas tal como ustedes lo están haciendo ahorita con Zamora Televisión y además de eso también tiene cuentan ustedes aquí en el Estado de Aragua con el sistema arragüeño de comunicación popular lo cual los invitamos aprovechamos la oportunidad de invitarlos que se incluyen a este sistema porque también lo puede asistir y ayudar a todo lo que es el aspecto con la relación con las instituciones para poder acelerar la iniciativa de Telecomumbo en el municipio de Bolívar y ahora hay un pueblo más organizado ahora hay más vanguardia en los movimientos sociales que puede impulsar ese proceso y estamos seguros que va a ser más rápido y va a ser mejor bueno verdaderamente nosotros vamos estamos en esa etapa de iniciación que es en el municipio de Bolívar de San Mateo ya que bueno verdaderamente nuestro municipio se merece se merece esta propuesta ya que no no contamos con esa con esa con esa con esa propuesta pues televisiva a nuestras comunidades ya que en el municipio de Bolívar de San Mateo este tenemos la patrona era patrona del municipio que era la virgen de Belén que ahora pasó a ser parte patrona ahora del estado de Aragua y bueno tenemos el ingenio Bolívar también que tenemos ahí incertidumbre que allí nació nuestro libertador Simón Bolívar y bueno el llamado es a todos aquellos miembros frentes sociales consejos comunales a que nos den el respaldo para esta propuesta que yo considero que es necesaria e importante para nuestro municipio es algo maravilloso que cada comunidad también tenga el acceso a las herramientas tecnológicas y tenga la posibilidad de organización para ir haciendo ese compendio de su cultura de todas las personas que de alguna forma contribuyen o contribuyeron en otros momentos históricos a conformar esa identidad de las comunidades que va sumando la identidad nacional que de un registro y que ese también permita un mejor estudio de cómo es nuestro proceso histórico de dónde venimos y hacia dónde vamos bien muchas gracias amigos por esta participación esperamos tenerlo por acá nuevamente muy pronto y que este proyecto se consolide y de verdad se cumpla se cumpla eficazmente esos fines de la comunicación popular en todo el territorio del Estado de Aragua muchas gracias amable audiencia quédense con nosotros pronto estaremos mostrándoles más de nuestra de nuestro trabajo para ustedes Música Música Gracias por ver el video.